¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ —¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Dice nada, que no hay nada Ella no suena nada, dice nada, que no hay nada Yo no me pégate, la noche está empezando Pégate, la noche está empezando Pégate Dice nada, que no hay nada Pero si quieres cubriendo, vamos a la mierda Y no diga nada, que te quiero No chiste bien que te hable y caía Y agárrame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Compiérdame como tú quieras Que quererme, no quiera, me corta de la manera Y agárrame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Compiérdame como tú quieras Pero fuera a mi chavera Pero dice nada, que no hay nada Que ella no suena nada Dice nada, que no hay nada Si te quiero dar amor y tú Y tu cuerpo te vale Y tu cuerpo te vale Y algo para hacerla Y si te quiero dar amor y tú Y tu cuerpo te vale ¡Suscríbete al canal! Se cree que gana, y el culpito se ha venjado como a na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na también, y ya no suelta na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na también. Showtime, pégate, la noche está empezando, pégate, desnudece conmigo, pégate, la noche está empezando, pégate. Showtime, pícate, ya, oye, cabrón, aquí nos viene cada una, ¡buya! Ricardo, 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 Ricardo! Y el otro jugador es Ricardo! Así me gusta. Oye, y gracias a todo el mundo por venir a compartir con nosotros. ¡Suscríbete! ¡Estreando un disco nuevo hoy en J-Coo! ¡Gracias a todos!